Comienza el mes de septiembre y con ellos se pone en marcha el inicio de la campaña de recogida de la aceituna y de la vendimia. Desde el Ayuntamiento de Almonte han mantenido un encuentro con los agricultores locales para abordar diferentes temas de cara al inicio de esta nueva campaña. Entre los principales asuntos cabe destacar la preocupación existente entre los agricultores por la incidencia de robos en el campo. Desde el propio Ayuntamiento han plantado cara a esta problemática que se ha producido en diferentes fincas del municipio. Nuestra obligación es, como equipo de gobierno, hemos convocado a todos ellos y a todas las fuerzas de seguridad de Almonte, los cuerpos de seguridad de Almonte, como es la Guardia Civil, los que están trabajando en nuestro pueblo, la policía local y también una representación de la guardería privada para poder articular y elaborar una serie de estrategias que podamos abordar este inconveniente que nos plantean los agricultores y atajar el problema que nos han planteado de esa inseguridad en el campo. Además, por parte del Consejo Irán Monteño han destacado que cuentan con un grupo de guardias rurales que se encuentran al servicio de todos y cada uno de esos agricultores. A esta reunión han asistido varios actores claves para el desarrollo de esta campaña. El concejal responsable de medio ambiente con un representante del cuerpo de guardias rurales, también el representante de la policía local, el representante del cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso el teniente que está en nuestro pueblo, el teniente Óscar, perteneciente a la comandancia de Huelva, también el representante del cuerpo de guardias privados y los propios trabajadores del Ayuntamiento, también creo que el colectivo de agricultores y el colectivo de cazas privados. El principal objetivo que se ha marcado desde el Ayuntamiento con este encuentro ha sido plantear diferentes estrategias de forma conjunta e implantar medidas para que la campaña de recogida en este año se desarrolle de la mejor forma posible. Gracias.